Cuando el economista Javier Milley se convirtió en el primer presidente libertario del mundo el pasado 10 de diciembre, muchos se preguntaron, tanto dentro como fuera de Argentina, qué esperar de este político outsider. Su campaña estuvo llena de declaraciones controvertidas, como la creación de un mercado de órganos humanos y la libre portación de armas. Seis meses después, nada de eso se ha concretado. Tampoco se han cumplido varias de las promesas de la plataforma electoral de La Libertad Avanza, el partido de Milley. Por ejemplo, aún no ha eliminado los controles de capital, conocidos como cepo al dólar, cerrado el banco central que prometió dinamitar ni dolarizado la economía. El mandatario explicó que todas esas propuestas siguen en pie, pero para implementarlas primero debe sanear la economía. Su prioridad es reducir la inflación, que actualmente está cerca del 290% anual, la más alta del mundo. En sus primeros meses como presidente, Milley ha sorprendido por el pragmatismo de algunas de sus medidas. En lugar de cerrar el banco central, que recibió con reservas negativas, lo ha fortalecido comprando unos 17.000 millones de dólares. Además, en vez de eliminar el peso, ha aumentado su valor en más de un 70%. Sin embargo, otras decisiones, como un ajuste sin precedentes del gasto público y constantes confrontaciones tanto en el plano externo como interno, han sumido al país en un estado de conflicto permanente. Esto refuerza la imagen de Milley como un presidente radical, tal como lo resumió la revista Time en su portada. Aquí te contamos algunas de las decisiones más controvertidas que ha tomado Milley en su primer semestre como presidente y qué efecto han tenido en el pueblo argentino. Déficit cero. Aunque Milley ha mostrado flexibilidad con algunas de las propuestas más controvertidas de su campaña, hay una en la que ha sido absolutamente firme. El déficit cero. Esto significa que el Estado debe tener más ingresos que egresos. El mandatario ha afirmado que el déficit cero no se negocia de ninguna manera porque lo considera la única forma de reducir la inflación, el problema más acuciante para los argentinos. Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia, explicó el economista. Milley ha mantenido el déficit cero como un mandato desde el primer día, a pesar del alto costo social que esto ha implicado para el país. Para alcanzar este objetivo, Milley implementó un ajuste drástico, reduciendo el gasto del Estado en un 35% en comparación con el año pasado. Al abrir las sesiones del Congreso el 1 de marzo, Milley señaló que, en los últimos 123 años, Argentina tuvo déficit en 112 de ellos, subrayando lo difícil que es mantener las cuentas en equilibrio. Sin embargo, parece haberlo logrado. En sus primeros seis meses, no solo evitó el déficit, sino que reportó superávits gemelos, excesos de ingresos sobre gastos tanto fiscales como comerciales, algo que ha ocurrido apenas unas pocas veces en la historia argentina. Tal como predijo, la inflación, que había superado el 25% mensual en diciembre, cuando asumió y devaluó la moneda a la mitad, ha bajado al 8.8% en abril, la última cifra oficial conocida. Muchas consultoras privadas anticipan que seguirá disminuyendo en mayo y junio. Sin embargo, más allá de las controversias sobre el ajuste, que veremos más adelante, hay quienes cuestionan que el superávit tan festejado por el gobierno realmente exista. Es como si ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaja, la niñera, digan «tengo superávit». No, hermano, no tenés superávit, añadió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Motosierra, para lograr su objetivo de déficit cero, Milley implementó lo que él definió como «un ajuste fiscal sin precedentes en la historia de la humanidad». De los casi 17 puntos del Producto Interno Bruto, PIB, de déficit que heredó, sumando el déficit fiscal, comercial y del Banco Central, recortó 13 puntos en apenas tres meses. Dos días después de asumir, anunció medidas drásticas de recorte, cumpliendo con su promesa de utilizar la famosa motosierra que había mostrado en algunos actos partidarios. Las medidas incluyeron Reducción de gasto público Implementó un ajuste del gasto del Estado en un 35% en comparación con el 2023. Eliminación de subsidios Recortó subsidios en sectores clave para disminuir el gasto público. Reforma administrativa Redujo la cantidad de empleados públicos y fusionó o eliminó varias dependencias gubernamentales. Ajuste en políticas sociales Disminuyó los programas de asistencia social Y reestructuró los existentes para mejorar su eficiencia. Privatización de empresas estatales Inició el proceso de privatización de algunas empresas públicas para generar ingresos y reducir costos. Si bien las medidas contribuyeron a generar el superávit que buscaba el Gobierno, también tuvieron consecuencias muy graves para muchos argentinos. El freno a la obra pública Provocó un desplome de la construcción, que cayó un 32% en el primer cuatrimestre del año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos . INDEC. Además, el índice de producción industrial retrocedió más del 15% en el mismo periodo. El derrumbe económico fue incluso peor que durante la pandemia de coronavirus, con caídas que no se veían desde la crisis de 2001-2002, hasta ahora la peor en la historia de Argentina. Los despidos en el sector público también tuvieron un impacto significativo. Se estima que 25.000 empleados del Estado fueron despedidos y Miley ya advirtió que planea echar a 50.000 funcionarios más. En un país donde el empleo público se había convertido en un motor principal del trabajo, esta reducción contribuyó a que en los primeros cuatro meses del año se registrara la mayor disminución de puestos asalariados desde 2002, con una contracción interanual del 1.4, según datos de la Secretaría del Trabajo. LICUADORA. Uno de los debates más acalorados durante el primer semestre del gobierno de Miley fue sobre cuánto del ajuste se logró recortando el gasto de la casta política, como había prometido en su campaña, y cuánto lo pagó la gente común. Como ya vimos, los recortes en la obra pública y el empleo estatal tuvieron un impacto mucho más allá del ámbito político. La suspensión de la publicidad gubernamental en medios también llevó a despidos en empresas periodísticas que dependían de esos ingresos, e incluso la agencia estatal TELAM fue cerrada. La reducción de subsidios a la energía y al transporte afectó directamente el bolsillo de los argentinos, aumentando los costos de vida y generando un fuerte descontento social. Además de los recortes directos, una gran parte del ajuste se produjo a través de lo que los economistas llaman licuación del gasto. Esto ocurre cuando hay una inflación alta que va reduciendo el valor del dinero. Por ejemplo, si tienes un ingreso fijo y la inflación aumenta, cada mes podrás comprar menos con la misma cantidad de dinero. Cuando Miley asumió, dispuso por decreto la prórroga del Presupuesto Nacional de 2023 para el año 2024. En otras palabras, aprobó las mismas partidas que el año anterior, a pesar de que entre un año y otro la inflación fue cercana al 300%. Esto significa que, en términos reales, el gasto público se redujo significativamente debido al efecto de la inflación. De esta manera, se logró un ahorro significativo para el Estado, pero la contrapartida fue que muchos sectores quedaron desfinanciados. Un ejemplo claro fue el de las universidades públicas, como la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, UBA, que en abril pasado declaró la Emergencia Presupuestaria, advirtiendo que no podría mantener su funcionamiento en la segunda mitad del año. La situación se solucionó con un acuerdo para aumentar la transferencia de fondos del Estado. Aunque el gobierno tuvo que enfrentar una masiva marcha universitaria que convocó a decenas de miles de personas en la emblemática Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, el pasado 23 de abril, en defensa de la educación pública. La mayor licuación no la sufrieron los estudiantes y docentes universitarios, sino el grupo que representa el mayor gasto para el Estado, los jubilados. Durante muchos años, las jubilaciones han ido perdiendo valor frente a la inflación, según un informe del Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana, YERAL. En el año pasado perdieron el 32% de su valor, marcando un récord hasta ese momento. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Con el ajuste de Milley, esa pérdida se acentuó. La aceleración de la inflación, que superó el 46% entre diciembre y enero, significó que para marzo los jubilados perdieran entre el 28.5 y el 43.7% de su poder adquisitivo en comparación con el año anterior, dependiendo de sus niveles de ingresos. Gracias por acompañarnos en este análisis del gobierno de Javier Milley hasta el momento. Nos encantaría conocer tu opinión sobre su gestión hasta ahora y qué esperas para el futuro próximo. ¿Crees que las medidas tomadas han sido efectivas? ¿Qué esperas que suceda en los próximos meses bajo su liderazgo? Déjanos tus comentarios y opiniones. No olvides suscribirte para más contenido y seguirnos para estar al tanto de las últimas novedades. Hasta la próxima. ¡Gracias!